Hola, soy Lucía Castro, maquilladora profesional, peluquera, esteticista y formadora. Bienvenidos a mi podcast Más que Belleza, donde te espero todos los sábados con expertos del sector. Me podéis encontrar en todas las redes sociales como by Lucía Castro. Bienvenidos otro día más a mi podcast. Muchísimas gracias por escuchar Más que Belleza otra semana más. Y hoy tengo el placer de presentaros a Mari y Alex. Son una pareja encantadora que hacen recetas riquísimas y saludables en Instagram. Además, Alex es entrenador personal y se está especializando en nutrición deportiva. Y hoy nos van a contar los beneficios de tener una buena alimentación y cómo se refleja en nuestro cuerpo. ¿Cómo estáis pareja? Hola, ¿qué tal Lucía? Muy bien, pues encantado de estar aquí. Encantada estoy yo de que queráis hacer el podcast conmigo, que os sigo desde hace tiempo, bueno, desde el confinamiento, que creo que es cuando empezasteis con el Instagram, ¿no? Sí, pues un poquito antes, ¿no?, del confinamiento. Sí, empezamos un poquito antes y luego pues en confinamiento es como que empezamos así a tener más tiempo y a crear un poquito más. Y la verdad es que está muy guay. Empezamos para estar a conocer otras opciones de alimentación, porque parece que siempre acabamos cayendo en lo mismo. Y nada, pues ahí vamos. Perfecto, pues nada, yo lo que he hecho ha sido preguntar a los seguidores de Instagram que qué preguntas os hacía. Entonces, la primera que me han dicho es, ¿qué alimentos clave para tener una piel perfecta? Vale, pues decir que bajo nuestro punto de vista, a pesar de que hay alimentos que puedan potenciar, tener una mejor piel, nosotros pensamos que esto sería la guinda del pastel, pero que debemos empezar por la base. Quiero decir, quiero decir con esto que vemos muy importante, mucho más importante el todo que el detalle. Es decir, pues creemos que lo más importante para tener una buena piel y lo que nosotros hemos obtenido teniendo los hábitos que tenemos es descansar las horas necesarias, intentar tener un sueño de calidad, practicar ejercicio habitual, comer saludablemente en un 80-90% de los casos. Que es evidente que luego hay días que nos vamos a salir y no pasa nada porque hay que disfrutar mantenerse bien hidratado, la higiene, limpiar bien la piel, que a veces, sobre todo cuando somos más jovencitas o tal, llegamos a decir, ¡pam!, me acuesto, ¿no? Hay que tener una buena idea. Sí, eso siempre lo decimos, que tanto por la mañana como por la noche, limpiar perfectamente la piel, aunque no nos hayamos maquillado. ¿Pero hay algún alimento que veáis que nos puede ayudar a tener una piel mejor? O eso, ¿no?, que tengamos una buena dieta y que sea saludable. A ver, realmente, el que haya un alimento, digamos, o un superalimento clave para una piel más radiante o de mejor calidad, como tal, podríamos decir que existir no existe, sino que es más bien el complemento de una alimentación equilibrada. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, es muy importante los ácidos grasos y las proteínas para nuestra piel. Entonces, simplemente que si tú cubres tus necesidades y comes bastante proteína y los ácidos grasos que comes son de calidad, no son de los donuts o de la bollería, por ejemplo, realmente ya le estás dando a la piel aquellos nutrientes que ya necesita. Y luego tendríamos esto, porque no hay esto, no hay una píldora mágica que te mejore la piel, sino que es el todo. Lo que pasa es que como que siempre queremos encontrar como el alimento perfecto que nos ayude a ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí me lo han preguntado, yo digo, pues se lo voy a preguntar, no vaya a ser que tengamos el alimento perfecto para la piel. Y también me han preguntado, para fortalecer el pelo y las uñas, ¿qué alimentos nos ayudan? Vale, pues aquí, por ejemplo, sí que podemos encontrar un grupo de alimentos, quizá, que nos pueda ayudar a fortalecer el pelo y las uñas. Pero sí que queríamos explicar antes que el hecho de que tengas la necesidad o que estés buscando fortalecer tu pelo y las uñas, o sea, estamos entendiendo como que están débiles, ¿verdad? Pues quizá sea un indicador de que es que algo no va bien. Seguramente. Que es como un indicador de que quizá algo no estamos haciendo bien y no tenemos el hecho, no tenemos por qué buscar una solución rápida, sino que nos tenemos que preguntar, como por ejemplo en la primera pregunta, es si estamos cumpliendo con alimentación y unos hábitos saludables. Aquí sí que es verdad que hay alimentos ricos en omega-3, en betacarotenos, en antioxidantes, proteínas, hidratarse también es muy importante, ¿vale? Que sí que los podemos introducir y nos pueden ayudar a mejorar tanto el pelo como las uñas. Pero primero, si no tenemos la base, que introduzcamos este tipo de alimentos, digamos, de forma esporádica, como la típica dieta que se quiere hacer en dos o tres semanas para perder peso. Sí. No nos va a servir realmente para nada. A mí me pasa mucho, Lucía, como así, curiosidad, que me hago las uñas de gel y la chica que me las hace, me dice, es que te crecen las uñas muchísimo. Claro, ahí depende, cada persona somos diferentes en la forma en que nos crece el pelo y las uñas. Pero claro, sí, lo que dice Alex, que depende, que si ya vemos una deficiencia en el pelo y las uñas o un cambio a peor, claro, no es mejorarlo con un alimento, es ver por qué nos pasa eso, ¿no? Exacto. Pero aún así, ¿habrá algún alimento que nos pueda ayudar a fortalecerlo, no? Sí, los que son altos en betacarotenos, que por ejemplo vienen a ser los albaricoques, los melocotones, las zanahorias, todos los alimentos que tengan ese característico color naranja, es porque son altos en betacarotenos y esto nos ayuda a fortalecer. Vale. Además… Alimentos naranjas. Sí, sí, porque que sea naranja es un indicador de que es alto en betacarotenos. Existirán excepciones, pero por ejemplo estos tres que he dicho ahora mismo son altos. Luego, antioxidantes, por ejemplo, nos podemos ir muy fácil a los arándanos, a las vallas, a las frutas del bosque en general. Estos antioxidantes propios de la naturaleza nos pueden ayudar también a potenciarlo. También, una cosa que hay que tener muy en cuenta es también ver si nos alimentamos mucho de alimentos ultraprocesados o no. Porque estos alimentos ultraprocesados no nos van a aportar nada, ¿vale? Y quizás sea uno de los principales problemas por el cual tienes que fortalecer tu pelo, Lina, porque tú no le estás dando a tu cuerpo lo que necesita, que son los nutrientes. Claro, con los alimentos ultraprocesados perdemos bastante los nutrientes, ¿no? Más bien perder, sí, perdemos la oportunidad de darle a nuestro cuerpo nutrientes, porque ellos no son altos en nutrientes. Bueno, al final pues tendemos mucho a comer, pero a lo mejor no tanto a alimentarnos. Muy buena frase, sí. Tenemos que buscar una alimentación que nos aporte los nutrientes que necesitamos y al final pues si consumimos en su mayoría alimentos ultraprocesados, estamos comiendo pero no nos estamos nutriendo. Entonces nuestro cuerpo puede tener falta de todo aquello que necesitamos. Claro, claro, sí, sí, sí. La frase me ha encantado, la verdad, me la voy a apuntar. Sí, me ha quedado genial. Por cierto, Lucía, también por ayudarles un poco más en el tema de la alimentación en cuanto al corte del pelo y uñas. Bueno, me imagino que tú ahora has oído hablar de la queratina, ¿no? Sí. Que es muy importante a la hora del pelo y las uñas. Pues viene a ser un aminoácido que sale de las proteínas. Entonces, si tú no consumes, digamos, suficiente proteína, tu cuerpo no va a poder obtener ese aminoácido. Vale. Ahora que dices lo de la proteína, ¿puede ser proteína tanto vegetal como animal? Sí. Vale. Bueno, la única diferencia viene a ser en que la proteína de origen animal, digamos, posee mayor calidad. Porque posee mayor número de aminoácidos que para tu cuerpo son esenciales. Y los vegetales, en cambio, no. Vale. Vale, ¿y entonces la gente vegana? No, pues la gente vegana, aparte de que obviamente se suplementa, existen combinaciones que nos pueden ayudar a obtener esta proteína de mayor calidad. Nosotros, por ejemplo, lo hemos puesto en nuestra página o demás, que combinando cereal y legumbre, por ejemplo, podemos obtener una proteína que sin ser de origen animal, es una proteína de una calidad mayor que si simplemente comiésemos los cereales aparte o las legumbres aparte. Es porque se combinan ambas, porque son deficitarias en una unidad de aminoácidos. Bueno, Lucía, ya se está poniendo técnico, Álex. Ya, no, no, pero nos viene bien, nos viene bien, porque a veces no sabemos que combinando un alimento con otro potencia ciertas cosas que pasa mucho, pero ahí ya hay que saber. Y como Álex es un experto, pues que nos cuente, que nos vaya contando, no hay problema. Entonces, os voy a hacer la siguiente pregunta, que la verdad que me parece maravillosa la siguiente. Si nos la solucionáis, sería genial. ¿Qué alimentos nos ayudan a tener el vientre plano? Un momento, un momento. Mari, para. Ninguno. Muy mal. Lo han preguntado los seguidores, quieren una solución. Seguimos sin píldora mágica para perder la grasa localizada. Vale, entonces, mejor la pregunta sería, ¿qué alimentos no debemos consumir, no? Exacto, nosotros la verdad que hemos empezado fuerte en esta pregunta porque estamos desmitificando mucho, pero claro, también vamos a dar una solución, igual que por ejemplo las preguntas anteriores las hemos dado, incluso hemos puesto ejemplos de qué podrías consumir para mejorarlo, aquí también vamos a ayudar y sobre todo desmitificar y a entender de verdad lo que viene a ser el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es como que, si haces muchos abdominales, vas a perder la tripa, ¿no? O la dieta de tal, o la dieta de cual. Al final, tenemos una concepción alta y, bueno, pues lo que Alex ha estudiado y me va transmitiendo, pues la ciencia ha demostrado que no podemos seleccionar. Pues quiero perder la grasa de los típicos vídeos de pierdes grasa de tus brazos en tal, pues no, es un otro lado. Sí, bueno, eso ya sabemos que no nos podemos fiar, que siempre nos salen un montón de anuncios de ese tipo. No podemos seleccionar de dónde vamos a perder la grasa, no podemos, de la misma manera que, por ejemplo, las mujeres tendemos más a acumular en el culete, ¿no?, o en las piernas y los típicos más en la cintura. O sea, pero luego ya dependerá también de, pues, la morfología de cada persona o de, pues, de cómo cada uno sea. Pero bueno, para perder grasa tenemos que estar en déficit calórico, es decir, tenemos que consumir menos calorías de las que gastamos. Entonces, perderemos grasa, reduciremos grasa de forma general y, pues, una parte de esa grasa se irá de la tripa. Hay una pregunta más adelante relacionada con eso. Sí. Sí que tenemos como unos tips saludables que pueden ayudar a disminuir a lo mejor la hinchazón o... Sí, bueno, vaya, que en vez de buscar, digamos, como hemos estado hablando de lo de la píldora mágica, sí que vamos a dar como una serie de tips con los cuales, si se siguen, sí que se puede a largo plazo notar un cambio. A ver, pues, cuéntanos algún tip. Sí, lo primero es lo que ha dicho Mari, que si de verdad queremos perder esa grasa, ¿vale?, lo primero que tenemos que hacer es consumir menos calorías de las que gastamos. Eso es, vamos, es la cúrcide, la base, todo. Sin eso, no puede haber lo que viene ahora. Eso quería dejarlo claro. Y ahora, una vez tenemos esto, controlar el estrés que tenemos día a día es muy importante para que las funciones fisiológicas se realicen correctamente. Porque si no, liberamos lo que, bueno, conocemos como cortisol. Es una hormona que hace que funcionemos a nivel interno peor. Quiero decir, se nos puede alterar el sueño, podemos acumular grasa en exceso que no tenemos por qué acumularla. Nuestro rendimiento deportivo se puede ver influenciado, nuestro rendimiento cognitivo, todo. O sea, es fatal. Y es algo que la gente no, a ver, es muy difícil de controlar el estrés, ¿no? Pero como que tampoco lucha mucho. Como que lo ve algo normal, tener estrés, y no debería de ser normal. A veces queremos como arreglar el físico, no tenemos tanto en cuenta la mente, y pues nosotros pensamos que tienes que estar como en un equilibrio. Mente, cuerpo, bueno, todo. Tienes que estar bien en general tú para que todo funcione bien y todo vaya bien. Sí, para que todo fluya. Eso sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Luego, por ejemplo, también estar constantemente hidratado y sobre todo evitar bebidas fraciosas o al menos evitarlas la mayoría del tiempo. Obviamente no pasa nada. Sí, lo que pasa es que tampoco, a ver, creo que también te puedes tomar eso, una Coca-Cola de vez en cuando. No tomarte un litro diario, como hace mucha gente, pero el no prohibirte todo, ¿no? Exacto, ¿no? Si nosotros te dedicamos a eso. Nosotros creemos que las dietas restrictivas o las prohibiciones solamente generan estrés. O sea, se crean... Yo, por ejemplo, hablo desde mi experiencia, he hecho mil dietas y he pesado lo mismo que ahora o más que ahora y he tenido una composición corporal diferente que la que tengo ahora y a la vista he padecido, pues, más gordita que ahora, tal. Y he hecho muchas dietas restrictivas de, pues, no puedes comer pasta. Pues, tal fruta no, porque esa fruta tiene mucho azúcar y tal, no sé cuántos. Y lo único que te genera es, esas prohibiciones, es que no puedes comer lo que realmente te gusta y que al final, en el momento que te acabas o te quitas del tal, te vas con los atracones que vuelves a donde estabas. Claro, claro. Sí, yo he visto vuestras recetas y veo que hay algunas hasta con crema de cacahuete. ¿Qué os escribí? Digo, ¿en serio? Sí, sí, de hecho, por ejemplo, para mí es un alimento que consumo a diario. ¿En serio? A ver, yo me compré crema de cacahuete porque me gusta, pero es lo típico de hoy. Oh, crema de cacahuete, engorda un montón. Pero os lo vi y dije, venga, me la voy a comprar y voy a hacer las recetas que hacen con la crema de cacahuete. Pero como que me da un poco de reparo, que es como el típico alimento que dices, uf, me voy a pesar después y voy a pesar dos kilos más. Claro, la crema de cacahuete es muy calórica, pero realmente, ¿cuánta porción nos ponemos? Es que es importante, o sea, no solamente mirar las calorías, sino también las cantidades. Y con esto, ¿no has visto el típico post que se está viendo últimamente de una palmera del mercado? Hay una palmera de chocolate que pone tantas calorías, que a lo mejor no te parecen tantas, pero son por 100 gramos. Y esa palmera realmente pesa X gramos. Sí, 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 yo con eso soy adicta a mirar siempre el peso y las calorías. Es muy fácil comerte esa palmera para merendar fácilmente, vamos, yo me siento y me la como seguro. Y cuando te acabas esa palmera te has comido 1.400 calorías. Por eso quiero decir, vale, la crema de cacahuete es calórica, pero ¿qué te pones? ¿Una cucharada? Ya, eso sí. Mira, por ejemplo, para que, si te quieres quedar algo tranquila, probablemente en 10 gramos de crema de cacahuete, que ya es un buen chorrito en tus cereales o en tus tostadas o como donde quieras, equivale a unas 60 y pocas o 70 como mucho calorías. Quiero decir que he visto así, no es tanto, pero controlar las cantidades es importante. Sí, sí, es lo que dice, además, me dice el entrenador personal, siempre controlar las cantidades, pero comer de todo. Exacto, muy bien, esa es la clave. Solo vale comer, es que, por ejemplo, en el Real Fooding está muy extendido lo de, no hace falta pesar nada ni tener en cuenta cantidades, solo comiendo así y tal, bueno, vale. Para nosotros no es de todo, es cierto. Nosotros comemos saludable, pero luego hay que tener en cuenta que si no es lo mismo comerte, pues eso. Un platazo de pasta saludable que un plato normal. Que un plato normal. Sí, sí, a ver, claro, siempre hay todo con cierta medida. Pues, mira, antes que estabais hablando que sí de la palmera de chocolate para merendar, nos han preguntado que qué podemos tomar entre horas y que no engorde en exceso. Entonces, eso, ¿qué aconsejáis? Que nos entra hambre por la tarde, quieres picar algo y que me compro que no engorde demasiado y me quede saciado. Vale, pues aquí sí que vamos a decir algunos ejemplos, ¿vale? Aquí nos mojamos. Venga. Como ya hemos dicho, ¿no? Pues que engorde o que no engorde va a depender de lo que hayamos consumido a lo largo del día y de lo que hayamos quemado, ¿no? A lo largo del día. Es decir, al final engordaremos y comemos más de lo que consumimos y adelgazaremos y consumimos menos de lo que tal. Pero bueno, al final, si queremos algunas ideas de picoteo saludable, nosotros hemos puesto, por ejemplo, palomitas caseras. Que, por ejemplo, hay que decir que los ejemplos que vamos a poner ahora mismo es porque realmente nosotros los utilizamos. Vale, perfecto. A partir de la experiencia, de algo que tranquilamente lo podemos hacer para casa o para irnos con los amigos o lo que sea. Pues, por ejemplo, como dijo Mari, las palomitas caseras, o sea, simplemente comprar el maíz, vayas, en grano y ponerlos en la paella, bueno, la sartén, que paella lo decimos aquí en Valencia. Ya, ya, ya. Lo notamos que sois allí. Sí, sí. Sí, ¿no? En la sartén, nada, con un poco de sal y un poquito de aceite, empasarnos y la tapita, y nos salen un snack perfecto porque son muy, muy bajos en calorías. Has utilizado ingredientes naturales, quiero decir, no es la típica de bolsa que es industrial y que te viene con grasa. Fran, por ejemplo, y con un alto contenido de sal y de aceite, que eso sí que se dispara en la caloría. Claro, la cuestión es no echarle sal después, ¿no? A ver, sí, puedes echarle o durante el proceso, como quieras, pero controlarlo, por ejemplo, ponerte un puñadito en la mano y eso es lo que te vas a comer. Tú se lo echas... Es que lo que pasa es que cuando compramos las palomitas de bolsa, ¿no?, pues que es muy rápido, las pones en el microondas y te olvidas y ya. Llevan mucho, pues llevan aceite refinado de girasol, llevan excesiva sal, tal, entonces es como lo de comerte algo frito o comértelo al horno, pues si cambiamos las palomitas de bolsa por las palomitas cálceras, estamos reduciendo las calorías un montón y es un snack... Pues sale, todo es a merendar palomitas si nos entra hambre. Luego, otra cosa que quería decir es la calabaza. La calabaza al horno a nosotros nos encanta y... Es prácticamente agua, o sea, tiene una cantidad de calorías íntima. Pero la calabaza, ¿cómo? ¿Asada? Asada. Asada, sí, sí, al horno. ¿Pero no tiene muchos azúcares? No, es que son unos azúcares, aparte, obviamente, de que es de origen natural. Origen natural quiere decir que el azúcar está presente en los hidratos de carbono y está presente en nuestra dieta. Lo que hay que ver bien es si ese azúcar va acompañado de su correspondiente fibra, nutrientes y demás. O bien es el azúcar libre, que a ese sí que tenemos que tenerle miedo, que es al azúcar refinado o al azúcar que utilizan las industrias. Ese sí, pero el que sea, digamos... Intrínseco de la fruta, de las verduras, de los alimentos naturales y de los alimentos que nos da la tierra. Estos azúcares son beneficiosos para nosotros y los necesitamos. Pero, como siempre, hay que controlar las cantidades. Exacto. Pues, a ver, tenemos las palomitas, la calabaza. ¿Qué más alimentos nos aconsejáis? La calabaza al horno está muy bien, pero sin echarle azúcar por encima tampoco. Exacto. Claro, claro. La calabaza, que ya está bastante dulce por sí. Luego, eh... Pepinillos, por ejemplo, los típicos pepinillos, estos de bote. Sí, los encurtidos, la verdad que es maravilloso para entre horas, ¿no? Exacto. Hay que fijarse bien en qué encurtidos en general, porque como ya pasemos a las olivas y demás... Sí que son más calóricas. Sí que son más calóricas. Los pepinillos, los altramuces... ¿Altramuces? ¿En Madrid te pizan altramuces? Sí, sí, sí. ¿Amarillas? Vale, vale. Pues sí, también son muy bajos en calorías y aparte son como... tienen ese efecto vicioso, ¿verdad? Que empiezas a comer... Son como las pipas al final. Exacto. Totalmente. Son como las pipas, pero menos calóricas. Luego, lo típico, ¿no? Pues la fruta, la fruta de nosotros entre horas nos encanta. Sí, es ideal. Y sobre todo vamos a poner un ejemplo muy bueno, que los oyentes que queréis lo podéis probar, y es que la manzana tiene un poder saciante tremendo. O sea que para nosotros viene a ser la mejor fruta para aplicar entre horas. Porque comer una manzana de tamaño medio, por ejemplo, te puede llegar a saciar mucho. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que no es amiga de la fruta, y es como, ¿me voy a comer una manzana para merendar? Pues si habéis dicho lo de las palomitas, creo que les... y los encurtidos, creo que les va a gustar más. Pero la manzana es lo más sano. A ver, yo soy más de fruta, pero me gusta también a veces mezclar. Yo, por ejemplo, no soy muy de manzana, y pues bueno, si me apetece un plátano, o me apetece una naranja, o me apetece lo que sea, al final es fruta. Y no... Lo que hablábamos antes, ¿no? Yo cuando iba al de Cristo decía, tienes que comerte una fruta, pero un melocotón no que tiene mucho azúcar. Nosotros consideramos que eso es una tontería, porque el azúcar que pueda tener la fruta es ínfimo si lo comparas con la mayoría de cosas que comemos, y además es azúcar bueno. O sea, que tampoco hay que hilar tan fino, o sea, que eso es como lo que hablábamos antes, ¿no? Que sería un pequeño toque que no es lo que va a dar la diferencia. Lo que va a dar la diferencia es un punto. Que te bebas la leche entera o te la bebas semidesnatada, eso no es lo que te va a dar la diferencia. Claro, pero son minicosas que vas sumando y claro... Son minicosas, exacto. Luego, otra opción que nos encanta y que la hiciste el otro día son los garbanzos al horno. Sí. Que nosotros a veces nos lo comemos a modo picato, pero a veces también nos lo llevamos así para... Un parrito a la montaña. Un parrito y para picar. Me pareció fabuloso porque, bueno, os aconsejo a todos que miréis el perfil y miréis una receta que tienen de cómo hacer snacks con garbanzos, que creo que lo voy a hacer con otras legumbres, que tiene que estar bien con judías o algo así. Seguro. Y es que es maravilloso porque a mí siempre me había gustado, en los frutos secos, que todo el mundo aparta los garbanzos, yo soy la que se come los garbanzos, entonces os lo vi a vosotros y dije, lo tengo que hacer. Y es una maravilla. Un rollo picor o un rollo... Sí. Pero está muy bueno. Sí, así que... Un ejemplo, así un poco más guay, también rollo como las palomitas y pepinillos y los tortillos y tal, que viene a ser el queso cottage. ¿El queso qué? Con los fachos. Cottage. No sé cuál es. Es un queso granulado, parecido al requesón y demás, pero es más meloso. Lo dijéramos, no tiene esa textura tan reseca. Sí. Y por ejemplo, Mercadona, Carrefour... Mercadona ahora creo que no, pero con... Bueno, con turnos de salida en Madrid. Pero Carrefour y grandes superficies lo suelen tener y para utilizarlo como dipeo, como por ejemplo, con un poquito de zanahoria o la verdura que más te guste, es una opción también súper buena porque es proteica, es una opción proteica y es un alimento genial, porque luego hablaremos de la proteína. Sí, mira, justo la siguiente pregunta era que si haces poco deporte y comes demasiadas proteínas, ¿qué si es perjudicial? A ver, es una pregunta que me tocó bastante porque dije, ostras, no sé exactamente por dónde cogerla porque, bueno, yo voy a decir desde mi información y desde mi experiencia y desde todo lo que leo y contrasto lo que pienso realmente. Y es que lo que primero quiero decir es que llegar a la proteína que necesitas de forma diaria es complicado. Quiero decir que la gente no debe de preocuparse de si comes demasiadas proteínas y haces poco deporte es perjudicial porque seguramente, no quiero poner la mano al fuego, pero es que la mayoría de la población no comemos la proteína suficiente que necesitamos al día. Pero, de todas maneras, quiero decir que si haces poco deporte y comes muchas proteínas, perjudicial como tal, no es. Solo si entendemos demasiadas proteínas como que toda tu alimentación está basada en proteínas. Claro, me imagino que lo preguntan porque a lo mejor no se siente que hace deporte en exceso y estará comiendo a lo mejor batidos que se haga que lleven proteínas más la comida y diga, a ver si va a ser dañino para el organismo el abusar. A ver, como entender la proteína dañina como para el organismo deberíamos de tomar unas cantidades bastante altas. Quizás sobrepasando los 2,5 gramos. Pero es que también es gracia. ¿Para qué te vas a querer suplementar si no estás haciendo deporte? Ya, eso también. Es la pregunta que han hecho, digo yo, os la transmito. La dicen poco deporte, cada uno. La que más quizás nos ha costado contextualizar para contestarla bien. Pero por ejemplo, de los batidos de proteína sí que lo habíamos planteado y es que por ejemplo es algo que los deportistas tomamos bastante porque es que la proteína tiene un valor saciante muy alto. Es el macronutriente que más nos sacia. Entonces, ¿qué pasa? Que es una forma complicada de cuando tú quieres aumentar masa muscular, necesitas comer proteína. Claro. Sería muy complicado. O sea, ¿cuánta pezuga, cuánta de todo tendrías que comer para llegar a la proteína en determinados momentos a los que quieren llegar los deportistas? Incluso ya no hablamos de deportistas como nosotros que somos usuarios. O sea, que lo hacemos por salud y por los beneficios que aporta y por qué nos hace sentir bien, sino los deportistas de élite, cuánta proteína tendrían que comer para llegar a determinados momentos o a determinados puntos en competición, por ejemplo. Entonces, ¿qué es difícil llegar a la proteína necesaria y que incluso se tiende a la suplementación? Vale. Entonces, yo creo que la persona que nos ha hecho la pregunta se puede quedar tranquila. Y sobre todo decirle que si hace poco deporte porque no puede hacer más, no hay problema porque todos tenemos que hacer hasta donde lleguemos. Pero que si puede hacer un poquito más, quizás no tendrán por qué preocuparse de si come demasiada proteína o si come demasiado... O sea, darle la vuelta, ¿no? Si comes mucha proteína, pues haz deporte y complementalo así. Muévete más. Bueno, y la siguiente pregunta también es de mis preferidas. ¿Qué alimentos nos ayudan a eliminar mejor la grasa? ¿Y cuáles tienen menos grasas? Ya sabes que la gente necesita como respuestas de este alimento, sí, este, ¿no? ¿Blanco o negro? Sí, sí, somos así. Claro, yo sé que, a ver, tú nos aconsejas una dieta equilibrada, pero la gente como que busca los superalimentos, como tú decías antes. Así que contarnos, a ver. A ver, pues, volvemos a decir que no existen alimentos que ayuden a eliminar la grasa como... Como tal. Como tal. Un alimento que te lo tomas y ya, pum, eliminas la grasa. Eso, o sea, los quemagrasas es el mayor invento de la industria de la suplementación. ¿El mayor invento? Sí, la mayor invento. Sí, mejor dicho, la mayor invento. Pero, por ejemplo, a ver, que siempre hemos pensado, pues, que la piña, la alcachofa, nos ayuda a eliminar. Es que nada por sí mismo te hace engordar, ni nada por sí mismo te hace eliminar. La dieta de la alcachofa, la dieta de la piña, no son reales. No, no funcionan. Vale, entonces, ¿no hay alimentos que nos ayuden a eliminar mejor la grasa? No, es que igual querían saberlo, pero es que realmente no es verdad. Lo que sí que tenemos que valorar es la necesidad de que cuando consumimos grasa busquen las que sean saludables y las que sean de mejor calidad. Es decir, al final la grasa es necesaria en nuestro organismo. Necesitamos grasa, necesitamos proteína, necesitamos hidratos, necesitamos todo, pero lo que tenemos que buscar es lo que decíamos, grasas saludables, grasas de calidad. Estas son, por ejemplo, pues, el aguacate es rico en grasa saludable, ¿no? Que a veces, pues, lo que decías que de la crema de cacahuete, que es muy calórica, del aguacate también nos dicen que es muy calórico, de los frutos secos también nos dicen que son muy calóricos, pero, claro, dependerá de, pues, no te vas a comer cuatro aguacates al día porque entonces desviarás el comer otros alimentos que también necesitamos. Tenemos que buscar que las grasas que consumimos sean saludables y cuidar las cantidades. Un equilibrio. Sí, lo que pasa es que a veces no lo tenemos, que es la cuestión. Exacto. Sí que es verdad que vamos a dar una serie de grupos de alimentos que sí que le pueden ayudar a ingerir menos grasa, de forma habitual, dijéramos, para no tener un consumo excesivo. O sea, alimentos del día a día que son bajos en grasas. Exacto. Por ejemplo. Dime, sí. Consumir pescados del grupo blanco, o sea, que sabemos diferenciar entre el pescado blanco y el pescado azul, esa se diferencia por el índice de grasa. Entonces, introducir pescado blanco quiere decir eso, que vas a consumir menos grasa, por ejemplo. Luego, las legumbres son una opción también muy buena porque son altas en hidratos de carbono y en proteínas y, por lo cual, bajas en grasas. Lo que pasa es que las legumbres son un poco como odiadas, ¿no? Yo creo que a la gente no le suelen gustar mucho. Pero porque yo creo que estamos acostumbrados a tomar las legumbres siempre en un plato de cuchara. Exacto, sí. Totalmente de acuerdo. Y lo tenemos, pensamos que es como más calórico y que no lo podemos tomar por la noche. Tenemos como vetados muchos alimentos por la noche, yo creo. Sí, es que tenemos, yo lo he tenido y tenemos una concepción muy mala de la grasa es mala, los hidratos son malos, lo bueno es la proteína, lo bueno es, en realidad necesitamos todo. Y que te comas algo por la noche que no te va a hacer, o sea, si tú te comes una patata, la patata te engorda lo mismo por la mañana que por el mediodía que por la noche. Sí, tenemos una concepción, la típica frase de, como es, come como un rey, almuerza como un rey, como un príncipe y cena como un, ¿no? Pues nada que ver con la realidad, o sea, lo importante es al final del día lo que hayas consumido. Sí que es verdad que irte a dormir muy lleno pues te dificultará el sueño porque pues eso, te vas a sentir mal, tal, pero que nada engorda más por la noche ni nada engorda más menos por la mañana. Vale, eso nos ha quedado claro, lo tendremos en cuenta, aunque no nos cuesta. Tenemos que como quitarnos ciertos tabús con algunos alimentos. Es un poco, yo sé que va a suceder y nos escuchará gente y no lo creerá a lo mejor lo que decimos o serán escépticos, no lo sé. Yo sé que veníamos expuestos a esto, o sea, que la gente no está, no tiene una reeducación en cuanto al tema de la alimentación, pero porque es algo que no se enseña, no se informa. Es como que nos han, hemos ido con el tiempo dejando, nos han ido dejando unos mensajes que los hemos adoptado como reales, o sea, que es lo que creemos y nos cuesta mucho cambiar eso. Tendemos a hacer dietas de, voy a comer poco y voy a cenar un yogur y tal, y al final, pues eso, lo que decíamos, estamos amargados en una dieta que realmente no nos lleva a ninguna parte. Claro, somos felices comiendo realmente. Somos felices comiendo, al final comer poco no es la solución, la solución es comer bien. Controlar las cantidades, sí, pero... Y moverse. Pero moverse también es muy importante. Sí, claro, a ver, no podemos comer de todo y quedarnos sentados en el sofá. Que tiene que ver mucho con la última pregunta ya, que queremos perder peso, pero, claro, nos aconsejáis que comamos de todo, pero que consumamos menos calorías de las que gastamos. Pero, ¿cómo sabemos las calorías que gastamos y las calorías que comemos? Vale, pues, a ver, justamente esta pregunta es a lo que yo me dedico. Entonces, voy a explicarlo, pues, lo mejor posible para que todos nos puedan entender. A ver, y es que el cálculo de calorías, ¿vale?, tiene, si tú quieres calcular tus propias calorías, quiero decir, tú debes de ponerte en manos de un profesional y que no suene esto a que yo quiero hacer publicidad a los entrenadores y demás, porque no quiero decirlo por esto, sino porque es algo bastante complicado porque no existe un cálculo exacto. Y el que te diga que calcula exacto es imposible, porque hay fórmulas y demás que se atienden a muchas variables, ¿vale?, como puede ser el peso, la altura, la edad, el género, tu actividad diaria, el tipo de entrenamiento que haces. Quiero decir, hay muchas variables y se tienen que controlar. Entonces, para la gente, digamos, de a pie, ¿no?, que quiera saber sus calorías o demás, yo lo primero que les animo es a que contacten con un profesional. Y en caso de que no quieran, ¿vale?, pues les podemos dar, pues, algunos consejos, porque me imagino que si quieren saber las calorías que consumen, serán porque o bien quieren perder peso o querrán aumentarlo o algo. Yo lo entiendo así, por lo menos. Sí, claro, lo que pasa es que siempre nos aconsejáis... Uy, perdona, que te he interrumpido. Nos aconsejáis siempre el bajar las calorías y que gastemos más para así perder peso. Pero, claro, nunca sabes realmente las calorías que tú estás gastando. Es lo complicado. Es que es muy complicado. Es que hay tablas de, bueno, lo típico, te hacen una dieta de, todos hemos oído las dietas de 1.200 calorías, 1.500 calorías, pero eso es muy difícil de controlar porque depende de si te echas una cucharadita de aceite o te echas una y media, depende de si el trocito de pan de hoy es así o es un poquito más allá. Al final es todo como... debería ser más una estimación que un dato muy tan concreto. Ya, sí, la verdad que es complicada la pregunta. Sí, no, pero quiero resolvérsela a la gente, sobre todo, de manera práctica, para que la puedan aplicar en el caso de que no quieran contactar con un profesional. Cada uno de nosotros, o sea, mi dieta no tiene por qué valerte a ti, porque yo tengo unos gastos, una edad, un género diferente al tuyo. Entonces, si tú quieres, digamos, intentar calcularte tus calorías sin tener que entrar en tablas ni nada de eso, pues prueba, por ejemplo, es más costoso, ¿no?, porque lo tienes que hacer todo tú, pero prueba, por ejemplo, a controlarte durante dos semanas qué es lo que has comido. Quiero decir, por ejemplo, si te haces un plato de pasta, no te estoy diciendo ni que la peses, pero, por ejemplo, pon en un vasito que gastes de tu casa o en dos vasitos la pasta que te vayas a comer y te vas como viendo cuáles son las cantidades que comes y tú cómo evolucionas físicamente. Obviamente no vas a comer todos los días pasta, pero que sea igual de transferible a, por ejemplo, si comes legumbres o el trozo de carne que te pones o el trozo de pan como es el que te has comido y como es el que te comes la semana que viene. ¿Sabes lo que te quiero decir, Lucía? Sí, irlo midiendo todo un poco para ver si te estás pasando de calorías o no. Exacto. En plano, vale, pues esta semana he comido esto y haces una comparativa de pues pesaba tanto, esta semana he estado comiendo esto y he bajado o he subido. Y peso tanto, he bajado o he subido, tal, porque al final el cálculo es muy, muy complicado. Sí, sí, sí. Lo que pasa que es, que es eso, que como que todo el mundo quiere respuestas para dime el truco para adelgazar. Entonces, sé que es complicado. Nosotros lo que hacemos para intentar no salirnos tanto es que nos hacemos como un planning semanal de dieta, que no es dieta porque nosotros no estamos, nosotros en realidad no nos medimos lo que comemos o tal, pero para intentar hacer una compra más eficiente y para intentar no tener en la nevera cosas que no nos gusta tanto comer, en plan, que no nos van tan bien para nuestro estilo de vida, lo que hacemos es, nos hacemos un planning de esta semana con recetas saludables y con algunas opciones que sean rápidas, como por ejemplo, tenemos una receta de patatas al horno que se queda en tipo deluxe, que eso, lo mezclas en cinco minutos, te vas a la ducha y cuando vuelves las tienes hechas, que para no tener que recurrir a la típica pizza de congelada que la metes. Sí, sí, sí. Entonces nosotros nos hacemos un planning semanal y nos va bastante bien para no salirnos, aunque al final algún día te sales y no pasa nada. Es lógico. Pero para llevar como más un control y comprar lo que necesitamos y no... Yo, por ejemplo, yo soy súper golosa y súper picona de... yo no puedo tener un bote de Nutella en casa porque me lo como en un día cucharadas. ¿Con el azúcar que tiene eso? No lo tengo porque si no me lo comía. Ya, ya. Bueno, la verdad que se nos ha hecho un poco largo, pero creo que a la gente le va a gustar porque llevamos como tres cuartos de hora hablando y... y nada, hemos llegado al fin del podcast y espero que la gente vaya a vuestro perfil a mirar las recetas que hacéis porque la verdad que es donde yo me empecé a enganchar a vosotros por vuestras recetas, sobre todo la de garbanzos, como hemos dicho antes. Qué guay. Y nada, muchísimas gracias por hacer el podcast conmigo. No, gracias a ti, Lucía. La verdad que lo encaramos con mucho entusiasmo porque nos... ha sido el primero que hemos hecho y teníamos ganas. Así que estamos muy contentos. De un poco de mostrar, pues... De ayudar a la gente en general porque al final nuestro perfil, el único fin que tiene es que veas una receta, sepas que es sana y que te la puedes hacer en casa. Bueno, pues contarnos dónde os podemos encontrar. Ah, bueno, pues nada, nuestra página de eso es Dalisai. Dalisai Kapol. Barra baja Kapol. Y bueno, Alex ahora está estudiando nutrición, sí, deportiva, pero decir también que nosotros todo esto que hemos dicho es desde nuestra experiencia y desde nuestras vivencias y de lo que nosotros sabemos por leer y lo que él, pero que realmente no es que seamos médicos o no es que seamos nutricionistas, sino que hablamos pues desde la experiencia y desde lo que leemos y de lo que sabemos. Y desde lo que nos funciona, por supuesto. Y desde lo que nos funciona a nosotros. Pero bueno, tú te estás formando en nutrición deportiva, ¿no, Alex? Sí, sí, sí. Perfecto. Al final oímos mucho de, pues tal dieta es la mejor o tal, pues al final lo mejor es lo que a uno le funciona y lo que le va bien y lo que le resulta fácil para que todos estos hábitos sean posibles y llevarlos a cabo. Sí, lo que pasa es que eso que como que siempre queremos escuchar qué es lo que nos viene bien y lo que va mal. Así que nada, nuevamente daros las gracias por estar ahí y a todos los demás. Gracias a ti. Y a todos los demás, gracias por escuchar el programa. Y nos vemos en las redes sociales como arroba by Lucía Castro. ¡Gracias! ¡Gracias!